¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me presento Voy a hacer videos de... No sé todavía de qué voy a hacer Mi nombre es Xander Algún que otro me conocerá porque antes hacía directos de Fortnite y demás Yo me cansé de ese estilo de video, así que Ahora voy a hacer otras cosas No sé de qué va a ir este canal todavía bien Pero... Bueno Ahora voy a arrancar con un video de easter eggs de Red Dead Red Dead Redemption 2 Que es un juego que a todos nos encanta, bueno, la mayoría Y tiene varios easter eggs Como otras joyas de que Rockstar hizo Como GTA San Andreas y demás Bueno Eh... No os dejo con el video Chao Bueno, acá estamos con el primer easter egg Pero antes quiero aclarar tres cosas Primero los easter eggs que van a ver acá los encontré yo Están encontrados por mi cuenta, así que tal vez no sean los mejores Pero, bueno Trate de recopilar los mejores que encontré yo Y segundo, no va a haber spoilers de la campaña Al menos que no quieran saber ningún easter egg Y descubrirlo ustedes por ustedes solos Obviamente en este caso no van a ver en el video En medio de un pantano ubicada en la región de Le Monde Esta de acá Entre... Al lado de la palabra La Caille Eh... Que Arthur la pueda anotar con el diario Si... 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 No, no Perdón Ahí está Acá Que... Si... Acá Pueden encontrar una iglesia muy pequeña para unos pocos feligreses Bueno, no sé de qué signifique eso Pero bueno Eh... También la iglesia se puede entrar por acá por la parte de atrás Y... Es... Como le dice el nombre Es muy pequeña la iglesia Tanto que No puedes entrar si no estás agachado Y bueno Es curioso, ¿no? Es un easter egg Cuanto menos curioso que Porque a alguien se le ocurriría hacer una iglesia este tamaño En medio de un pantano, ¿no? Pero... Bueno Mira, ahí hay, mano Bueno Pero sigamos con el siguiente easter egg Si nos dirigimos para el siguiente pueblo que no está muy lejos del otro easter egg Eh... Está acá en Lagras Al lado de la ca y también Acá está la iglesia Eh... Encontraremos los siguientes Si venimos a una de estas casas que está bastante... Eh... Derrumbada Podremos venir por acá Agacharnos Pasar Y subir a esto Y encontraremos una de las máscaras del juego Es la máscara del cráneo de gato Y si nos la ponemos Nos veremos Muy intimidantes Y a la vez muy creepys Eh... Pero bueno Acá hay un easter egg De una máscara que se puede encontrar La máscara del... El cráneo de gato Y si nos dirigimos a la zona de... Esta zona de acá Junto al... Blue Water Marsh Encontraremos el siguiente pueblo Lo primero raro a destacar es que este pueblo fue fundado en agosto de 1883 Pero eso no es lo raro aquí Si no es que si vamos a esta zona del cementerio Podremos ver que varios de los habitantes murieron en septiembre de 1883 Un mes después de que se fundara la mayoría a causas desconocidas Pero porque digo que esto es una referencia de Walking Dead Y es que si venimos al siguiente lugar Encontraremos un cartel que dice Stry out plague Lo que en español significaría fuera de aquí plaga Si no me equivoco Un cartel muy parecido al que se encuentra Rick en los primeros capítulos saliendo del hospital Además este granero tiene muchas similitudes con el granero de la granja de Herschel Que se encuentra en la temporada 2 de esta misma serie Así que por eso digo que esto podría ser una referencia a The Walking Dead Un pueblo que murió por una plaga Y tiene muchas referencias a esta misma serie Que está muy buena Se los recomiendo Prodigamos con el siguiente easter egg Si nos dirigimos al siguiente bosque muy cerca de la mansión Brayway Podremos encontrar lo siguiente Dentro de aquí hay una persona que fue encerrada Esta persona la primera vez que vengamos nos intentará atacar En una misión un personaje nos revelará que la señora Brayway tuvo una hija Pero desde hace mucho que no se ve Se teoriza que esta es la hija y está encerrada aquí Debido a que obviamente la persona que está acá sufre bastantes problemas mentales Aunque lamentablemente para la época en vez de poderse tratar de maneras adecuadas Así era como se solucionaba Como se trataba a esta gente Un secreto bastante triste de la mansión de los Brayway Como dato curioso además El baño en donde está encerrada es una obvia y clara referencia a El baño que aparece en las películas de Shrek Prosigamos con el siguiente Shrek Si nos dirigimos a la siguiente zona Justo acá Podremos encontrar lo siguiente Y es que si venimos por acá Primero que nada habrá un barco de pirata tirado Eso ya podría contar como easter egg Pero lo interesante Está por acá Dejen que abro este cofre Por acá hay un sombrero De pirata De pirata De verdad Uno de los mejores sombreros que puede ofrecer este juego Y Prosigamos con el siguiente easter egg Debido a que los casas recompensas Están acá Y Nada nada Y Le digo que vengan con un barco acá No vengan con un caballo O ustedes nadando Yo casi me hago haciendo eso Bueno Ahora le toca escapar Nos vemos con el siguiente easter egg Si venimos a la siguiente zona En esta isla de acá Muy cerca de Saint Denis Y de Rhodes Podremos encontrar lo siguiente Y es de Que sería un pirata Sin su espada Acá en este barco Encontraremos Un cadáver Bueno un cadáver no Es un esqueleto Que portará Este espada pirata La cual podremos utilizar Y también Es una de las armas Más Lindas del juego Lo que hay que decir A ver Es que este lugar Este infectado De cocodrilos Y me crucé como 200 caimanes O cocodrilos Como quieran decirle Por todo acá Por todo lo que Me vendría siendo esta zona Así que les diría Que tengo bastante cuidado Y que No confíen en su caballo Porque sale cagando De vez en cuando Bueno Veamos el siguiente easter egg Si alguien Quedaría ver Como se ve La espada Junto con Con el gorro El gorro El Cose este El El Si El El gorro pirata Bueno gorro no Pero si No se Como ustedes le digan Bueno se ve así Queda bien Y bueno Ahora si Sigamos con el siguiente easter egg Si nos venimos A esta zona Del mapa Muy cerca De Andersburg Justo acá Está acá Al río Rubana Que vale Encontraremos Una tumba Una tumba Antigua Que está llena De esqueletos Que de hecho Hasta Arthur Puede anotarla En su diario Preguntándose Quienes son Estos tipos Si venimos Para esta zona De aquí Encontraremos Lo que es Verdaderamente El easter egg Que es Este casco Si no me equivoco Este casco Es vikingo Tal como lo dice ahí Lo que significa Que estas personas Que murieron aquí Eran vikingos Y murieron De una forma Bastante extraña Vido que Todos sus huesos Parecen estar juntos Como si todos Hubieran muerto Al mismo tiempo No se Bueno Uno también De los mejores Coleccionables Que hay en el juego El casco De vikingo Sigamos con el siguiente easter egg Si nos dirigimos Acá Muy cerca Del anterior easter egg Encontraremos Lo siguiente Y es que En esta cabaña Podremos encontrar Una escena Muy Muy creepy Si venimos Acá Veremos Primero Que hay Bastantes Piezas De caráveres Tirados Por el suelo Y Si Y todo esto Nos hace intuir Que un meteorito Cayó De hecho Si venimos Por primera vez Podremos Agarrar El meteorito Además Si subimos Al techo Artur Podrá Artur Podrá Anotar El meteorito En su diario Una escena Bastante Turbio Turbio Y deprimente Debido A que Estas personas No les dio Tiempo De reaccionar A Esta Catastrofe A este meteorito Y murieron De repente Y sin Compasión Procedemos Para el siguiente easter egg Que está bastante Relacional Con Este Otro easter egg Si nos dirigimos A esta zona Muy cerca De El otro easter egg Podremos Encontrar Lo siguiente Antes Vimos un meteorito Chiquito Ahora Vemos un meteorito Muy Muy Grande Un meteorito Que impactó En esta zona El cual También Podremos Examinar Con el diario Y también Si no me equivoco Podríamos De recoger Una pieza Del meteorito Cabe Recalcar Que la mayoría De los easter eggs La mayoría No Todos los easter eggs Yo ya los he visto Por lo tanto Ya están anotados En el diario Y los objetos Que se podían encontrar Ya Fueron Encontrados Así que Y la mayoría De estos Los vendió Alperista Ya que dan Bastante Dinero Bueno Este es el easter egg Un meteorito Que vino Del espacio Y explotó Acá Algo bastante Que me llama La atención Es que alguien Este silbando Por este bosque Pero No sé Si ustedes Lo escucharan Y si lo escuchan Bueno Dan bastante miedo Ah mira Si acá Hay una pieza Que se puede agarrar Bueno Procedamos Con el siguiente Easter egg Si nos dirigimos A la siguiente Zona Del mapa Que está De acá Podremos Encontrar Esta casa Una casa A la que Primero no se puede Acceder Pero lo que Lo que Llama la curiosidad Esto es una casa Enterrada Bajo la tierra O Combinada Con esta misma Que es Una clara Referencia A las películas Del hobbit Si no me equivoco Y bueno Es un easter egg Bastante curioso Y peculiar Y le ha llamado La atención A todos los que Sean fans De estas películas Y le ha llamado ¿Qué ha sido todo Hasta el día De hoy He intentado Poner Easter eggs Que no sean tan conocidos Como algunos otros Como el pie grande Y demás Ya sé que también Hay demás Están ellos Así que Si quieren Una parte 2 De easter eggs De Red Dead Redemption 2 Denle like Y apoyen este video Y yo lo traeré No sé De qué va a tratar El próximo video todavía Pero Intuyo Que probablemente Sea de videojuegos Así que Bueno Suscríbanse Para estar al tanto De otros videos Si les gustó Este Le denle like Y bueno Nos vemos En la próxima Chau